Hola y bienvenidos un día más a mi canal de youtube Este vlog empieza un lunes por la mañana donde estoy empezando a picar las verduras y a reservarlas para luego hacer un preparado típico rumano con albóndigas que es como una sopa de verduras en donde le incluyo unas albóndigas está bastante deliciosa y a nosotros nos gusta muchísimo tanto a mí como a mi marido y también es saludable le suelo añadir patatas también, cebolla, zanahoria, apio de todo un poco para darle un gusto muy bueno meto toda la verdura en una olla con agua que está hirviendo después iré añadiendo las albóndigas, mitad de esta bandeja y este preparado típico rumano que es especial para este tipo de preparado las voy añadiendo cuando la verdura ya está medio hirvida este preparado típico rumano se llama chorbo en mi idioma es con carne, se prepara con carne yo lo he querido hacer con albóndigas pero le puedes añadir cualquier tipo de carne después de acabar de hacer la comida me he ido a recoger la ropa que tenía tendida y a doblarla y después de acabar de hacer esto me he ido a ponerla en los armarios no sé vosotros pero a mí me anima y me motiva mucho ver este tipo de vídeos en youtube y 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 después de haber acabado de llevar la ropa en los armarios me he puesto a limpiar los platos que tenía en el fregadero habían bastante poquitos y 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 después de pasar la aspiradora me he ido a quedar el polvo en las estanterías donde tenemos las fotos y también los juguetes de mi hijo aquí da mucho mucha faena porque tienes que moverlo todo de sitio y bueno pero no es nada imposible bueno después ya he pasado a limpiar un poquito la tele porque siempre hay huellas dactilares de mi hijo que como todos los niños pues suele poner la mano encima las manitas los deditos y 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 el martes por la mañana aproveche y cogí el coche me fui de compras y aproveche para desayunar fuera mi hijo ha venido del cole y comía muy a gustito sus albóndigas con la cara toda pintada me parecía muy guapo cuando lo he visto y 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 como era la noche de halloween hemos aprovechado para salir un poquito por el pueblo ya que se daban caramelos en todas las tiendas a los niños la mañana siguiente como tenía libre del cole nos hemos ido al parque y hemos pasado un muy buen rato juntos bueno para acabar el blog yo os quería dar las gracias a todos los que estáis mirando mis vídeos y que espero que os anime y os motive tanto como a mí cuando veo en youtube este tipo de vídeos un besito a todos 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 Gracias.